Señorita Valpurgis Astudillo, señorita Minerva Martínez, señor Presidente del Senado, señor Contralor General de la República, señor Director del Zoológico, señoras, señores. El río Valdivia es el lago más largo de Chile. Chile limita al norte con el cuerpo de bomberos, al sur con el Ministerio de Educación, al este con la cordillera de Nahuelbuta, y al oeste con el vacío que producen las olas del océano que se nombró hasta arriba. Al sur con González Viela. En el medio, en el medio, hay una gran plasta rodeada de militares, curas, normalistas, que fue cuna, succionan a través de cañerías de cobre. ¡Bravo! 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 Y más aún, si seguimos así, va a terminar averiguando de un asesino. O asesina. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué insinúas? No insinúo nada. Sencillamente estoy leyendo el futuro. Nuestra única salvación es ese pintor maloliente y grosero. Hay que ganárselo. ¿Entiendes, Estrella? Ganárselo. ¿Conquistarlo? ¿No importa el precio? ¿Ni cómo, querido esposo? No. No importa. Simplemente... ganárselo. ¿Harás falta un buen abrigo de pieles? ¿O se lo pido a él? No. Ni el recuerdo dulce. ¿Sí? Están todas reservadas desde ayer. ¿Roberto tiene las reservas a mano? Sí. Sí, efectivamente. Olvidé que habían anulado en la mañana una reserva. Sí, entiendo. A todos nos pasa. Además, usted tiene mucho trabajo. Así es. ¿La mesa central? Muy cerca del escenario. Quizás hasta consiga un beso. Comprendo. Me agradaría. Espero que no olvide esto. Mastarlo. Trataré de recordarlo. No es de mi responsabilidad, pero... Ahora, señora, no puedo hacer más allá de insinuarle. Bueno, con eso basta. Estaré solo en la mesa. Anoche la familia molestó bastante. Entiendo, entiendo. La mesa estará reservada a su nombre, entonces. Le diré a la señora de su interés por el espectáculo. Se lo agradezco mucho. No ha llegado a tu vida Amor verdadero Que te hace soñar Pero ese sueño Esconde traiciones Estoy afeitándome. Déjelo. No debió haberme engañado. No debió decirlo delante de mi esposa. No sabía que ella estaba ahí, escuchando. Me cuesta creerlo. Usted me llamó colega. Y a mí también me cuesta creerlo. ¿Qué queremos en el fondo? ¿Qué queremos? No lo sé. No, sí. Yo sí lo sé. Quiero confiar. ¿A quién más le dijo que usted... A nadie, a nadie. Ni siquiera a Germán, que es mi gran amigo. Él ha leído algunas de mis obras. Y están por ahí tiradas en algún rincón. No tema. Ya pasó el momento del amor propio herido. Ya no estoy herido. Estoy muerto. No diga eso. Le daré una compensación extra. Pero no debe hablar. Parecemos dos tontos. No dos escritores inteligentes. ¿Qué no debo hablar? ¿No me dijo mil veces que nadie creería si yo decía que la obra era mía? Su estafa, firmada por don Javier Madrid. Y tenía razón. Nadie me creería. Si lo dijera, usted podría acusarme de calumnia. Podría meterme a la cárcel. ¿Quién iba a dudar de don Javier Madrid? Eso es cierto. Lo dije y lo sostengo. Nadie lo creería. Pero alguien dudaría. Y a eso es lo que temo. La duda. Porque de la duda nace el rumor. El rumor. Y entonces alguien diría que lo vio a usted escribir. Y alguien después aseguraría que lo vio a usted entregarme los actos. Y luego entonces vendrían las dudas, las cestos, las peleas. Y de un juego de palabras terminaríamos en los abogados, en los tribunales. Y por salvar la honra de cada uno, terminaríamos perdiéndola de los dos. Eso es lo tremendo. Su deseo de triunfar y mi temor al fracaso nos metió en algo siniestro. Estamos en una trampa. Y solo uno puede salir bien de ella. Estoy escribiendo un libro sobre el escándalo que ha dicho. Necesito algunos datos. Un escritor. Soy profesor universitario, señor Elgaragaitía. Este es un trabajo académico. Y por supuesto me gustaría que fuera lo más completo posible. Y tengo algunos cabos sueltos. ¿Cabos sueltos? El bello puede ayudarlo. ¿Qué cabos sueltos? ¿Va a decirme dónde está Kaddich? No lo sé. Y si lo supiera tampoco se lo diría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Kaddich está muerto? Ayer vi un certificado de defunción de Simón Kaddich. Es curioso. Una persona anda por las calles. A esa persona la detiene la policía. Y sin embargo tiene un certificado de defunción. Ese es uno de mis cabos sueltos. ¿Usted se ofreció para ayudarme? Bueno. Hay otras preguntas también que no tienen respuesta. ¿Qué fue de la familia de Kaddich? He hecho lo imposible por ubicarla y no he sacado nada en limpio. Sé que había una esposa y dos hijos. ¿Qué sabe usted de ellos? Lo siento. No puedo ayudarlo. Señor Gargay, tía. Usted tiene que saber. Dije que lo siento. Hasta luego. Lo único que faltaba. Un intruso. ¿Cuándo llegará el sueño que yo espero? Aquello que quizás se llama amor. Muchos. Era muy joven. ¿Él o usted? Oiga, podemos estar todo el día aquí diciéndonos pachotadas, pero no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Hacemos una tregua? ¿Salir a comer juntos, qué es usted? Eso no es una tregua. Eso es un chantaje. Bueno, por última vez, ¿a qué vino? ¿Qué importa cuántos años hace que conocí a París? Bueno, voy a ser muy franco. Si usted me contesta una pregunta que voy a hacerle, yo seré su aliado y este terreno y esta escuela serán suyos. Si no me la contesta o no quiere contestármela, yo me voy a liar con Álvaro y usted perderá este terreno y esta escuela. O sea, el futuro depende de su respuesta. ¿Eh? ¿Le hago la pregunta? Claro, por favor. Hace mucho tiempo que dejé de horrorizarme por las preguntas de los hombres. Ah, esto es una buena cosa. Si usted conoció tanto a Parísio que le regaló por intermedio de una carta, este terreno, esta escuela, quiere decir que tuvo con él una amistad bastante particular. Eso no es una pregunta. Esa es una afirmación. No, era un rodeo la pregunta. Aquí va. ¿Qué sabe usted de una cruz? Supongo que no se referirá a la cruz que cargó nuestro señor Jesucristo. Dejemos las ironías, por favor. No, me refiero a una cruz. ¿Qué sabe usted de una cruz? Una cruz manual que muchos o algunos desean. Dígamelo y la escuela y el terreno serán suyos. Calle y lo perderá todo. ¿Y si la respuesta es no sé? No se la creo. Usted conocía a Parísio. Tiene que haberle dicho algo. Lo fue a ver antes de su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sabe usted de esa cruz? Es grande, pequeña, no sé. Pero sé que existe. Y sé que existe más de una. Por última vez, ¿qué sabe usted de una cruz? Nada. Absolutamente nada. Le estoy diciendo la verdad. Si quiere quíteme en la escuela, quíteme en la sala cuna, pero yo no sé absolutamente nada. Y ahí tiene su respuesta, por favor. Adiós, Agustín. Sí, bueno, aquí voy donde mi hermana. Ya hice la seo mientras estaba ahí en el baño. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde mi hermana? Si anoche te dije. ¿Qué? ¿Qué tiene que ir a hacer donde tu hermana? ¿Le hubiera ayudado a hacer unas empanadas? ¿En qué tiene que ayudarle a hacer empanadas? ¿No puede hacer las empanadas solas? Claro que puede hacer las empanadas solas, po. Pero me van a ganar de hablar con mi hermana de vez en cuando. ¿Qué tiene de particular que me van a ganar de hablar de vez en cuando con mi hermana? Bueno, ya, ya, no te enojes tampoco. No, está caliente esta porquería. ¿Te echo agua? ¿Dorminar? Sí, sí, sí. ¿Te sentís cómo te movías? A ver, a mí, chica. Ah, si ya se le va a pasar. Me jodé el domingo. ¿De dónde sacamos a ese par de niños? Ay, si ya se les va a pasar, te digo. No va a ser una montaña de esto, pues. Uno se jode todo el día. Uno piensa más que en ellos. Para que después te salga con que uno es poca cosa para ellos. Eso no es lo que dijo la niña. Lo único que dijo es que no le gustaba yo ayer. No, no, si yo sé lo que hay detrás de eso, oye. Yo sé lo que hay detrás de eso. Y tú también sabes. Bueno, así es la cosa. Así nos salieron los chiquillos, exigentes. Me gustan las ropas finas, las cosas importadas. Así está el mundo ahora, pues. ¿Qué crees decir? Bueno, es el progreso el que hablan, pues, ¿no? En los tiempos de mi padre, por ejemplo, los guas andaban con ojotas. ¿Tú crees que ahora andan con ojotas? No, con zapatos. ¿Y las casas? Las casas las hacían de adobe. ¿Tú crees que alguien se hace una casa de adobe ahora? No. Además, no te quejé, ¿eh? Porque tú tenés la culpa un poco también. ¿Qué quiere decir? Que tú también tirás demasiado para arriba. A veces, para mi gusto. No. Pero cuando un padre le regala una casa en la playa, tienen que estar contentos. Por eso nomás. No tienen nada que andar mirándole el apellido a las cosas que le regala el padre. Ya, pues, terminé el desayuno. No, griso. Para mí el progreso se hace con las manos. Ese es progreso. Hay que estar echado para atrás en el link. Hay que estar con muebles bonitos, todos elegantes. Esperando que le sirvan la vida en bandejas. Ese no es progreso, digo. Oye. Oye las teorías que tenés tú, ¿eh? Ya. Ya. Tómate el café, hombre. No, no, no. Mmm. Sigue hirviendo esa porquería. Te conté, te conté, te conté. Hace media hora atrás esta casa estaba llena de mujeres. No habría soportado el bullicio. Me imagino. Todas hablando al mismo tiempo, imagina. Te parecía un gallinero. ¿Y cómo le fue? Quemamos todas las cartas. Fue insinuación de Ana María. Nosotros lo encontramos correcto. Y es que no hay nada que hacer, no más. Qué barbaridad. Tanta tragedia que han producido esas cartas. Pero de ahora en adelante, cada carta anónima que se reciba va a ser ignorada por completo. Yo en un comienzo sospeché de Pepe. Bueno, estaba convencido de que era él. Claro que después empezaron a recibir cartas todas. Era imposible que fuera él. ¿Tú sabes que todos los hombres están bajo sospecha? ¿Todos? ¿Hasta tú? ¿Yo? ¿Tú? Lucía sugirió tu nombre como sospechoso. ¿Ah, sí? ¿Ella sospecha de mí? Sí. ¿Por qué? Por el tipo. El tipo de letra. Es igual a la automáquina de escribir, Rodrigo. Ah, cierto. Que en ese momento, claro, claro. Sí, incluso se pensó que Pepe sacaba esa máquina para escribir los anónimos. Pobre Pepe. Pobre Pepe. Siempre recae en él la culpa, ¿no? Elena, ¿así que tú crees que yo... ¿Tú crees que yo soy capaz de hacer una cosa así? Pero, ¿por qué no? Seré un ser humano, vos, todo el mundo. ¿Estás insinuando que yo escribí esas cartas? Eso sí que no te lo acepto. Eso no es justo. Así es una broma, ya. Tranquilízate. Ya. Ya. Véjate. ¿Qué? Véjate. 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 Gracias por ver el video